Sin embargo, los datos que tenemos hasta ahora nos permiten alcanzar más de 4 mil millones de dólares hasta el mes de mayo y seguramente vamos a superar esa cifra al mes de junio. El proyectado que nosotros tenemos es cerramos la gestión 2011 con 9 mil millones de dólares, que fue un récord en exportaciones, y el año, la gestión 2012, seguramente vamos a cerrar llegando a los 10 mil millones de dólares con un crecimiento de más del 20% en las exportaciones. Esperemos los datos oficiales a junio para poder concretar estos datos. Tenemos un importante crecimiento en tres sectores fundamentales. El primero es hidrocarburo, gas, que es conocido ya por ustedes, manufacturas en segundo lugar y productos agropecuarios. Sí tenemos una leve disminución en productos minerales, pero eso básicamente se debe a la baja en la cotización de los precios de los minerales a nivel internacional.